Muy buenas tardes, Dios y Patria, un saludo muy especial. En el balance, el fin de semana, de la Policía Nacional, les podemos informar que se presentaron 12 capturas por los diferentes delitos, entre ellos furtos, violencia intrafamiliar, capturas por la incautación de estupefacientes, hace mismo la incautación de un arma de fuego por corte ilegal. En las actividades que tienen que ver con la aplicación del decreto de COVID aquí en el municipio de Yopal, les informo que se registraron 292 comparendos en todo el departamento, de lo cual solo en Yopal fueron 240 y un municipio que siguió con la mayor cantidad de San Guazul con 15 comparendos. Eso debido a las infracciones que la comunidad ha generado durante este fin de semana. Seguimos recomendando, por favor, a la comunidad hacer respetar, evitar al máximo seguir infringiendo estas normas, estos decretos, para no ser objeto de los comparendos que se están desarrollando en el departamento. Coronel, ¿el desagregado de esos comparendos suponemos tiene gente que estaba violando toque de queda y también otros por no portar, digamos, el tapabocas y los elementos de seguridad? Es importante recalcar que todos los comparendos, por no decir que toda la mayoría, por no uso de tapabocas, por estar infringiendo el toque de queda y la ley seca durante este fin de semana. Coronel, en cuanto a establecimientos, ¿qué se puede señalar sellados por la cumplea de la norma? Subimos el cierre de 10 establecimientos abiertos al público que infringieron la norma. Aquí queremos hacer un llamado donde a veces, por las malas interpretaciones del decreto, la comunidad o los dueños de estos establecimientos piensan que con ellos no iba el decreto. Entonces se les dio a conocer y donde ya vimos que no era un desconocimiento, sino más una falta de respeto a este decreto, se les realizó los sellos correspondientes. Coronel, se presentó un inconveniente incluso en uno de los operativos que realizaron en un establecimiento comercial más en un billar en la 31. ¿Qué información tiene usted frente a la persona que fue conducida en ese momento hasta la empresa? Bueno, son hechos donde tenemos personas con el efecto del licor, donde no les gustan las medidas, porque están le partiendo. Hemos nosotros tratado de ser lo mejor y lo mayor responsables y respetuosos y profesionales en el caso, porque desafortunadamente estas personas quieren mediante el consumo del licor pretender abusar de las normas y leyes. En este caso, pues el decreto, se realizó el procedimiento de llevar la instalación de policía, se le realizaron también los comparendos por estar infringiendo todas las normas y se sirvió el establecimiento público también. Coronel, finalmente, ¿qué pasó con el caso que se presentó el día viernes en horas de la noche donde ustedes detuvieron a unos sujetos que al parecer están implicados en un hurto y que uno de ellos terminó con una herida en la pierna y estaba en la clínica caseral? Bueno, en este momento siguen las diligencias. Queremos agradecer a la comunidad por que llegaran. Del hecho, se presentaron dos hurtos. Ellos estaban realizando como un hurto express que en 10 cuadras robaron dos veces. Entonces, aparte de estas dos personas que se les recuperaron los elementos y afortunadamente nos denunciaron, llegaron cuatro personas más manifestando que estos mismos sujetos habían cometido hurto a ellas. Esto nos ayuda a poder garantizar que a estas personas se les va a solicitar o se les solicitó ya las medidas de aseguramiento para que no queden libres. Entonces, es un proceso que continuamos y hasta que no logremos los fines correspondientes para evitar que salgan a la calle, pues estaríamos muy atentos de este caso. En esta medida, el coronel Miranda ha organizado para mañana una reunión con todos los grupos de inteligencia y policía judicial, porque vamos a organizar un grupo especial contra el hurto en Yopal, Casanare, una humoja jurídica y de operacionalización, donde vamos a recolectar todo lo que ha ido pasando estos años en denuncias y vamos a atacar frontalmente el delito del hurto. Es decir, coronel, en este momento la situación de estos dos sujetos es que permanecen capturados. Sí, señor, permanecen capturados y esperamos que sean acodijados con la medida de aseguramiento. Coronel, en materia de accidentalidad, ¿qué se puede establecer? Bueno, tenemos un balance positivo a comparación del año pasado. Entendemos que hay muchas restricciones, pero en buena medida no tenemos casos que lamentar este fin de semana con fallecidos, hubo accidentes de vehículos, pero no tenemos ni muertes en accidentes de tránsito afortunado. ¿Qué se sabe de un accidente en el municipio de Pore, cercano a Pore, por un error al parecer de paletero que no estableció bien el doble sentido y colisionaron por ese error? Bueno, eso es materia de investigación. Lo que sí queremos es que tenemos que ser muy prudentes porque cada vez que uno observa que cambia la paleta, pues inmediatamente queremos salir desbocados y también tenemos que tener precaución ante ese sentido. Entendemos que eso es parecida, son para poder evitar este tipo de accidentes. Estamos investigando las unidades de carreteras correspondientes para establecer de quién fue el error. Coronel, ¿qué información se tiene de un adulto mayor que fue hallado sin vida al interior de una vivienda acá en Yopal? Un caso muy similar, también se presentó en Aguazul con una joven. Bueno, este caso es un señor que venía ya con algunas situaciones médicas. Desafortunadamente ya cuando nos avisan es porque ya lleva tiempo ahí, ya comienza unos olores que dan a entender que hay una persona ahí muerta, se hace el levantamiento y se establece que no tiene ningún signo de violencia. Indagando con los vecinos, cuando nos venía a la casa, me pensé que el señor tenía problemas de salud, que venía tosiendo todas las noches. Estamos revisando que no va a ser por COVID, sino ya alguna patología que venía presentando el señor, pero ese caso no es violento, no presenta ningún signo que nos pueda informar que sea violento. ¿Qué tiempo podría tener la persona de un joven fallecido? Estamos entre uno y dos días de ahí del lugar. ¿Y de la chica que falleció en Aguazul también, que al parecer fue encontrada en su vivienda, ¿qué se puede señalar? Lo mismo, estamos, cuando manifiesto que no tiene signos de violencia es porque primero tratamos de establecer los módulos para poder nosotros iniciar unas investigaciones, unas rutas a tratar. En este momento, pues, nada nos indica que fuera violento. Son situaciones que, de todas maneras, ya medicina legal, estamos esperando los resultados para establecer bien las causas de la muerte, pero en el momento no se puede establecer que sea violento, sino situaciones ya fuera de lo normal. ¿En el municipio de Sácamas hay informado de la muerte de dos personas, al parecer, por una reña? ¿Qué información tiene la policía respecto a este caso? No, hasta el momento no tenemos la información, no se ha llegado y la policía ya no ha atendido ningún caso con esta situación. Coronel, ¿y las autoridades también capturaron a un sujeto que estaría involucrado en una situación, una afectación a una maquinaria que se dio el año pasado en el barrio de Llanobaldas? ¿Qué información podemos entregar de este caso? Este caso, en este momento, está siendo procesado judicialmente. El día de mañana, mi colegio de Miranda les dará todos los detalles, por lo que todavía está en proceso de judicialización. Y es un caso relevante donde tenemos que terminar la judicialización para que no se haga caer el proceso. Entonces, mañana, me imagino que mi colegio de Miranda les dará todos los detalles de esta importante capturación. Muchas gracias. Gracias, doctor.